La paz es un espacio entre guerra y guerra. La mía no ha terminado. Decidemos cómo se perdona a unos políticos corruptos que se mueven en avión privado y compran apartamento en Dubái mientras los niños se mueren en las aceras, drogados y con hambre. La raza humana gusta de jugar ping-pong con las culpas. Tan peligroso como el ser humano jugando a parecer bueno en la cacería del lobo malo. Cuando el único lobo del hombre es el hombre mismo. Yo soy Pedro Pablo León Jaramillo. Más conocido como el capo. Y aquí que el perverso reveló su rostro. Apocalipsis 23. Conoce las escrituras. Como también conozco los ojos de la gente. Dime qué haría yo si fuera el jefe de esa organización. ¿Qué haría usted, capo? Mando a matar al capo. Usted ya hablaba acá, ¿no, capo? ¿Por qué no se volvió político? Hay varias formas de hacer política, tatu. Esta es la mía. Chico, el capo regresa a la guerra. Regresa a la guerra en un bucle. Vean este capítulo que está bastante picante, bastante bueno. Empecemos. Venimos por la señorita. ¿Con ella o me mata? Porque ella es mi mujer. Máteme. Máteme. ¿Se tiene que matar a mí también? Allá entienden que la muerte de Terry no fue en vano. El proyecto sigue en México. Dando a Europa para que todo Occidente hable de lo mismo. ¿Qué les parece si abrimos un poco la compuerta para que circule el aire? Me parece una buena idea. A menos que se te ocurra hacer otra cosa. Tranquilo. Este es el mejor capítulo, chico, que he visto de verdad. ¿Tienes mucho calor o estás urgida de un macho? Por sus palabras se nota su procedencia. Pero no me la soporto. No te tengo nada de confianza. Te voy a descubrir muy pronto. Qué ridícula es. ¿En tu casa no te enseñaron a vestirte decentemente? Yo me he visto como se me da la gana. Y este es mi barco. El capo es el mejor, el mejor, el mejor de todos, chicas. El mejor de todos. Fundiendo mi tono y mi volumen con la seriedad de mis palabras. Este es el bendito barco de esa señora. ¿Me la estás defendiendo? No te callas. Una sola jugada más. ¿Dónde te quedas? Su inteligencia no se compara, chico, con ningún capo. Hay varios marinos que han contraído virus. Eso no es un virus, eso ni siquiera es una infección intestinal. Eso es una apendicitis. ¿Qué chingas vamos a hacer? Vamos a hacer. Está prendido en fiebre. Hay que buscar antibióticos, en el botiquín de este barco deben haber. Que lo único que hay es suero antiofídico y analgésico. Ese hay que buscar un crucero, un barco, un médico. No. A los monitores. De verdad que al capo le están jugando bastante feo, ya que... Vamos a puerto. Ya tenemos que ir a un puertico para que lo... Toda, toda, toda una conversación. Pati, ¿no es la otra? No, no, no. Yo resisto. Capo, no. Capo. Necesitamos parar. No. No lo vas a hacer. No, no lo voy a hacer. No, no lo voy a hacer. ¿Promete, Becker? Tranquilo, usted tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, pa. Tranquilo. No le podemos hacer caso al capo. Hay muerte de Belandia, no hay vida. No sabes cuántas veces me he muerto. ¿A cuánto está el puerto más cercano, Valentina? Que es a 65 y 35 millas. Nos pueden requisar y descubrir. Pues vale madres. No tengamos que secuestrar a un médico, hacer lo que sea, pero no lo vamos a dejar morir. Excelente. Tiara, Bruna. Mi esposa. Tú las axilas, yo le mojo los pies. Está en Roma con todos. Con Terry. Con Juan Pablo. Por favor. Todo está bien. Ya. Chicos, y hasta aquí este capítulo. Si les gustó, ven a like, suscríbanse a mi canal. Y no dejen de activar la campanita para más capítulos con momentos picantes. Hasta luego.